Muy buenos días en Guatemala, buenas noches al mes patrio, hablemos de la marca país, qué mejor identidad nacional que un presupuesto sobrevalorado. Bienvenidos, 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 a este episodio número 102 de este Chajalele único podcast que tarda una hora en prepararse, media hora en ser grabado. Me acompañé una vez por semana a estos jóvenes informados, ganosos de contarle los chismes relacionados a la marca país. ¡Mónica! Hola. Si solo haces... Me quedé pensando cómo me gustaría que me dijeran y tal vez Mónica. ¿Mónica? Sí, Mónica. Y el joven, el abogado Roberto Aguilar. Aquí transmitiendo desde Instagram, muy feliz porque finalmente está funcionando esto después de semanas de tutoriales. Sí, eran semanas de tutoriales y un programa completamente echado a la basura. En ese... No, pero la verdad es que la última vez salió bueno que no lo grabáramos porque ya después la conversación está como más afina. Sí, sí, sí. Estuvo mejor, más fina. Me metemos la pata y la corregimos y la corregimos mejor. El episodio de hoy lo queremos dedicar exclusivamente a la marca país. Ese logotipo que al país le costó 6.8 millones de quetzales. Es mucho dinero, es poco dinero. Necesitábamos una nueva marca país. ¿Por qué la G se parece a la G, Yamatei? ¿Y por qué tiene un puntito abajo? A ver, contexto rápido. Pagamos 6.8 millones por ese logotipo. Que tiene colores bonitos, morados, magentas y esos colores que ya no logro distinguir. Tiene integrados 22 figuras que representan cada uno de los departamentos. Tiene el cero del cero de Colomaya y se parece mucho a uno que está prediseñado por ahí. Yo quiero empezar un debate. Realmente necesitamos pagar, o sea, ¿de qué le sirve a un país tener un logotipo? O sea, ¿qué tanto puedes...? ¿Para qué sirve un logotipo? Y tenemos a Mónica, que su expertise es el diseño. El diseño gráfico. Es como un tema bien complejo. Y esto no solo es como para el país en sí, sino que es para cualquier marca. Creo yo que también hay que verlo desde el sentido mercadológico que conlleva hacer un logotipo. Y que un logotipo no es el resultado final, sino que es un paso, podría decir yo, del diseño o de una estrategia que se arma. Entonces, cabal, como que todo el mundo se escucha así como, ah, harán seis millones un logotipo. Pero me imagino yo, porque no he leído exactamente cuáles son los, o creo que, bueno, en algún lado están, cuáles son los entregables. Pero me imagino que también hubo un estudio de todos los países, o sea, y esos estudios no son baratos. O sea, hay que decir lo que es. Ya sea para una marca país o para una marca privada o para cualquier cosa que quiera como entrar en este tema de marketing. Sí, pero sí, no sé, siento que es un tema más complejo como estrategia de cómo nos vamos a vender como país en el resto del mundo. Entonces, no sé. Sí, sí, sí. Guía de comunicación que incluye tonos, maneras y mensajes clave, alineamientos de aplicación. Cinco, presentación de marca, propuesta de estrategia de lanzamiento, posicionamiento y adopción de marca país. Seis, manual de marca país. Yo creo que estos manuales sí son como la parte más cara, ¿verdad? Porque aquí es donde está toda la estrategia. Manual de uso de la marca. Sí, por favor. Digamos que en eso que está ahí leyendo está desglosado como cada uno de los rubros por cantidad. No, obvio que no, porque lo hizo Sony Figueroa y Marvin. Este se lo tiene. No, o sea, eso lo digo, que siempre les critico a ellos y los respeto mucho como periodistas, pero solo siempre quiero que sean más precisos con el detalle, porque a ellos les gusta solo el amarillismo, el sensacionalismo, los números grandes. Ay, seis millones, es muy caro. O sea, eso es ser simplón. Bueno, y siete es gestión de marca, planificación y desarrollo de plataforma digital para la correcta administración y gestión de los activos de marca país. Solo para que sepa, esos son los entregables. O sea que sí, ahí está toda la estudia de marca, la implementación. Me imagino yo que, no sé si hablan de tema de medios o si los medios nos van a cobrar a parte. Roberto, en la nota sí dice, en la fase uno, buenas prácticas, costó dos millones novecientos setenta y cinco mil. En la fase dos está la nota de Sony Figueroa. Ah, no, sí, no, pero es que Mónica me preguntaba si estaba desglosado. A usted quería los montos, perdón, yo le entendí mal. Yo creí que como un desglose más a profundidad. No, es en serio, eso le había entendido yo. Va, va, aterrizando, aterrizando. Entonces, fase uno, buenas prácticas, tendencias para la marca y recomendaciones estratégicas de los hallazgos y detección de oportunidades, dos punto novecientos setenta y cinco millones. ¿Qué es eso? Quiero ver, es que no sé de qué me estás hablando. Dice, buenas fase uno, buenas prácticas. Sí, tendencia para la marca y recomendaciones estratégicas en los hallazgos y detección de oportunidades. Costo dos millones novecientos setenta y cinco mil. Yo creo que ese es el estudio de mercado, pero la vez pasada estoy escuchando en Concriterio que entrevistaron a este chico señor, un argentino, que supuestamente es el director, si no estoy mal, de Future Brands para Latinoamérica. Y, pues, como que cabal, hicieron estas preguntas. Y él hablaba, cabal, en un estudio de mercado, que ya va un montón, y hay que hacer como un montón de research, de hacer encuestas. Porque al final, a ver, hay que también ser claros. Nosotros como ciudadanos no somos el target. El target son inversionistas y son turistas. Entonces, también creo yo que por ahí podría ir como el tema, ¿no? Entonces, hay que hacer una, no sé si cuesta dos millones, la verdad, si me preguntan. Pero sí, es un gran trabajo. Lo que me pareció interesante es que el chavo decía, o el señor decía, que eso lo tienen todo impreso, y que no había como una versión digital, y que hasta llevaron no sé cuántos carros para ir a dejar la investigación. Y es como, ¿ah? Bueno. Y lo imprimieron en mármol, o sea, tallado. En la oficina de la agencia se escuchaba todas las noches. La impresora matricial. Porque todo impreso lo podemos dejar. O sea, por más que lo querrás hacer en físico, en algún momento tiene que haber un archivo digital, ¿no? Exacto. Ahora, por razón, 6.9 millones, y todo lo hicieron a mano. Es artesanal como Guatemala, como nuestra identidad. Con razón, muchas veces, nada valoramos. Nada valoramos, nada valoramos. Hablaba cabal de eso, de que te habían hecho un gran estudio, y de que lo he impreso. Yo, la verdad es que me gustaría saber como de dónde viene el racional. O sea, porque al final toda esa investigación se vuelve en un concepto, y ese concepto se vuelve en un logotipo, y en una estrategia, etcétera, etcétera. Pero, no sé, siento que lo que hablábamos hace un par de minutos, me gusta gráfica. O sea, a mí no me desagrada gráficamente lo que propusieron. Lo que yo, Mónica Morales, creo, que no es que sea cierto o no, es que ese logotipo, pero eso es lo que yo creo. Solo disclaimer. ¿Qué es el logotipo? Lo entregaron, o sea, dieron los editables al gobierno de Guatemala, y al equipo del, digamos, de Yamatei, y ellos le metieron mano al lobo, porque yo, o sea, yo así he visto el trabajo de este Future Brands, y de esta agencia, y la verdad es que el trabajo es excelente, lo que ellos hacen es magnífico, pero sí veo como que contrasto su trabajo, que hay en su página web, y lo que entregaron, y yo digo, esto parece como tiene mano de mono. No hay ninguna, por lo menos ninguna información que nosotros tengamos como para decir que sí le metió mano al gobierno. Pero es eso con los veos, es como cuando miras un edificio y decís, alguien le metió mano al gobierno. Sí, pero ¿por qué le metió mano al gobierno? Porque hay caprichos. No, pero ¿para qué? A mí me ha dejado caer como una cantidad, pues, o sea, bastante excesa de clientes, y el cliente siempre quiere de alguna manera tener la opinión, y si tiene un equipo de diseñadores dentro del gobierno, me imagino que dentro de comunicación, ¿no? Ellos han de tener más de algún diseñador. O sea, básicamente fue el cliente que le dice, mire, métale más diseño y unas flamitas. Ajá, y el, no sé, esto yo lo estoy asumiendo, la verdad es que esto puede ser chisme, puede ser mentira, pero sí, yo veo que, digamos, en ese power, pues, como en ese PDF que presentaron, que había como mil íconos, y supuestamente explicando el logo, eso, una agencia como FutureBands, yo estoy segura que hubieran entregado un video, o algo más chilero para presentar la marca, no, este, no sé, no, se veía tan, no había una coherencia ahí, la verdad. Ajá, es como el logotipo así de primer año en la U, pues, la presentación al menos. Sí, qué raro. me hay como... No sé, me confunde mucho. Y si se meten a la página de FutureBands, el trabajo es precioso. Entonces, sí, creo yo que por ahí hay, pero eso es chisme, lo que sí creo... Ya me imagino, ya me imagino, y si le pones así como, como el pin plata, así como torciéndose, y entiende un gol, ¿me entiendes? Así como, juego de pelota, pin plata, no sé vos. Ya, es un país, bueno. Ahora, mira, yo quiero rescatar algo acá, lo que dijo Mónica, o sea, ella, dentro de su apreciación profesional, la empresa, sí considera que es una empresa de alto nivel, que sí podría estar a la altura de un trabajo de esta envergadura. La pregunta ahora sería, un trabajo de esta envergadura, sí podría llegar a ese precio, o sea, en precios de mercado, porque yo entiendo que las empresas de publicidad, eso sería en chucha. Son muy caras, pero también lo que a mí me genera duda, y que no me lo explica muy bien, este, como desglose, es si incluye medios, porque si incluye medios, tal vez sí cuesta lo que cuesta, pero conociendo al gobierno, y a todas las instancias de gobierno, entro en duda si eso costaría. Yo honestamente creo que cuesta, si costó seis millones, por lo menos debería de costar como unos dos, ya siendo realistas. Entonces, bueno, sí. Bueno, repito las fases, buenas prácticas, propuestas creativas del valor, auditoría visual, que me imagino es constatar. que todo se esté poniendo, guía de comunicación, presentación de marca, que posicionamiento, o sea, presentación de marca, lo interpreto, estoy casi seguro que es eso. Lo que hicieron, el evento. Manual de marca, y gestión de marca, planificación y desarrollo de plataforma digital, para correcta administración, no menciona. Eso ni entiendo que es, la verdad, si me preguntan, no tengo la menor idea, pero. Sí, suena como un poco cortina de humo, así de charadas, que alguien escribió para vender caro, pero las agencias de publicidad usualmente también hacen eso. Eso también es cierto. ¿Venden humo? No sé si ya salió más material de esta nueva identidad, pero lo que me parece interesante es que solo, lo que yo he visto es que ha rondado como un cover de Facebook. No he visto nada más de implementación visual de esta nueva marca, que también me parece raro. Al rato, de pronto lo vamos a ver en los próximos días. Va, a ver, solo leyendo unos comentarios, Miguel Osvaldo CQ, que por cierto, respetuosamente mandó un saludo y diciéndole a Mónica que es muy guapo. Muchas gracias. Muy respetuoso. La verdad es que el concepto es bueno, pero económicamente hablando fue una inversión estúpida, porque se pagó tanto cuando ese dinero se pudo usar en cualquier otra cosa de más importancia. Y agrega, Iscuintleco, ¿es un asterisco? ¿Es un punto lo que aparece ahí? ¿O es un asterisco por eso le gustó al presidente? No sabemos, es una pregunta válida. Este, yo, yo tengo, yo tengo un punto, yo tengo un punto para seguir hablando, porque parte de lo que hablaban en como que en la explicación que tiene del diseño, que lo estoy colocando en pantalla ahorita para las personas que nos están viendo en Instagram, es que tiene algunas referencias a, bueno, morfología milenaria, de temas mayas, el tema de los textiles y los colores, pues teóricamente el templo del Gran Jaguar, está cargado de la cosmovisión maya del tiempo, digamos como la G o la espiral, es parte de la cosmovisión maya del tiempo, o sea, digamos hay un montón de conceptos alrededor de la cosmovisión maya incorporados a esto, y aquí, yo quiero hacer realmente la crítica de, es curioso como tanta influencia en el logo, pero si vos lo ves presupuestariamente, no se ve reflejado, ya en lo que sí importa el presupuesto, o sea, no me refiero a seis millones de quetzales, sino cuando vos ves la inversión que hay en el, en sectores rurales, que en su mayoría son indígenas, o población indígena, versus población mestiza, la inversión en educación, la inversión en nutrición, la inversión en casi todos los rubros, es diametralmente opuesto, entonces, esa como sobrecompensación que se tiene de tener que estar, en todo lo que es visual, y en todo lo que es a nivel de identidad, sentirse muy orgulloso de indígena, pero al mismo tiempo, ser muy contrario a una praxis, va a vos, es donde para mí es como bastante hipócrita, y se me hace bastante falso, honestamente, se me hace bastante falso, porque es usualmente un estado bastante racista, o sea, si no fuera un estado racista, y realmente fuéramos incluyentes, y obviamente la, casi la mitad de la población es indígena, debería estar representada de esa manera, pero siendo de esta manera, sí me parece como bastante fantoche, o sea, que lo vengan a plantear así como, a venderlo de esta manera, y esto creo que tiene mucho que ver, que obviamente hacia afuera, hacia el turismo, se vende, o sea, se vende, y me parece como bastante culera la instrumentalización, no digo que está mal que se usen los elementos, solo digo que teniendo el contexto del estado, es bastante culero. Eso sí. un buen punto, y es que de hecho hay una corte constitucional, estoy buscando la sentencia, vamos a ver, igual, a pesar de las objeciones presentadas, igual, por eso no se inclinó a favor de las tejedores, básicamente, es que estoy buscando, quiero buscar las palabras, más precisas, más precisas, más precisas, y es que en dos, en, a finales de 2020, la CCE dio una sentencia a favor de las tejedoras, en términos muy, 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 muy simples, reclaman las tejedoras, una gremia de tejedoras, que siempre las utilizan, como figura exótica, hacia afuera, pero justo, justo lo que está diciendo Roberto, y hacia adentro, que son las marías, que le regatean el trabajo, que son menospreciadas, o sea, todo el racismo adentro, pero afuera, no, si somos mayas, y al final, cuando crean estas campañas, y por ahí va la sentencia de la CCE, para que las, para que las vincularan, también, era una parte de que, el, el INGUAD, no solamente se aprovechara de las, de las, de la imagen, sino también las incluyera, al momento de diseñar, y cosa que estoy seguro, no pasó en ningún momento, a la hora de diseñar eso. Sí, también el contexto, eh, sí, cultural del logotipo, también habla muy, desde iniciar, de no, porque, algo tan simple, como poner el eslogan, los diferentes, eh, idiomas mayas, creo yo que, algo tan sencillo, como eso, entonces, no sé, si hay, acaba lo que dice Roberto, como todo este contexto, en el que, sí, te vamos a usar, pero solo cuando nos, te necesitemos. Denunciaron, primero, las sentencias denunciaron, folclorización y mercantilización, de la imagen, de las mujeres indígenas, como parte, de la política de promoción, del turismo impulsada, por, y segundo, la exclusión sistemática, en especial, de las tejedoras, como beneficiarias directas, de los ingresos, que genera el Estado, a través del turismo, y eso es una sentencia, de la CACI, pero, y tiene mucho sentido. este también, pues, ¿cómo, cómo, perdón, ¿qué digo? ¿Esa sentencia podría, con, no, 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 no necesariamente, no, 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 porque acá, digamos que el diseño, sí es como un diseño, bastante más único, en donde, o sea, se está hablando, por ejemplo, de la cosmovisión maya del tiempo, son conceptos muy abstractos, que no se pueden argumentar, por piedad intelectual, o sea, sino que realmente, ahí sí es más la, más la mención únicamente, de la, de la cosmovisión, y no tiene elementos, que sí, por ejemplo, si tuviera fotografías, de los tejidos, que hacen las mujeres tejedoras, ahí sí podría hacerse, yo dudo mucho, o sea, en este caso, creo que sí, el elemento es como muy único, en su creación, entonces no creo que, que colisione con propiedad intelectual, eh, Pancho, por cierto, la batalla viene desde el 2016, Plaza Pública, lo ha estado cubriendo, desde el 2016, donde las tejedoras, es que, ¿qué te puedo decir, vamos, aparentemente lo han cubierto, sería bueno saberlo, vamos, esa gente que sí lee, Plaza Pública, vamos, entonces, a lo que voy es, bueno, ya, entonces, yo tengo una gran pregunta, ¿por qué hacer un logotipo, cuando te queda un año de gobierno? Entiendo yo, que este proyecto viene desde, lo había mencionado Roberto, desde gobiernos anteriores, y este, esta persona de la agencia, también, creo que habían licitado, desde hace, dos gobiernos, un gobierno, no estoy muy segura, entonces, no es algo, que salió a la nada, pero yo no sé, cómo funciona ese tema, como dentro de las instancias, de gobierno, si, ay, tomemos este proyecto, porque sí, lo que sí, es que no entiendo, la necesidad, pero sí puede ser una cagada, cambiando el logotipo, cada cinco años, es que, no hace mucho, que cambió el último, y antes de eso tampoco, a mí, yo creo que, obviamente, entre gobierno y gobierno, ellos quieren mejorar, y cambiar su logotipo, y cambiar toda la imagen, porque obviamente, eso ponía, pues tu imagen, como, como, como quieren ser recordados, pero, pero sí, no veo la necesidad, cambiar, al menos el concepto, yo lo dejaría, había dos conceptos, que me parecían interesantes, que era el de, el corazón del mundo maya, creo yo, y ahí, el alma de la tierra, esos dos me parecen unos, yo estoy mostrando en pantalla, cuáles son, esos dos me parecen geniales, tal vez gráficamente, se podría mejorar el logotipo, o se podía, ok, si, ahora los logotipos, tienen que ser mucho más, para, para digital, entonces son mucho más sencillos, solo hacer como esos cambios, técnicos, pero como concepto, yo, los hubiera dejado, a cualquiera de los dos, creo que son excelentes, pero, hay que recordar, que una cosa es el logotipo de gobierno, que ese lo cambia, de entrada, eso lo cambian, el logotipo de Jim Morales, casualmente, parece una carpa de circo, él mismo se construyó el chiste, no lo regaló así, pero, pero los últimos dos logotipos, de marca país, no fue hace mucho, hace, es como cinco años, el último, creo que fue como, o tal vez más, no era tan viejo, pero lo que pasa, es que venía del Inguat, o sea, para hacerle la diferencia, lo que sé es que el mundo maya, es del Inguat, mientras que esto viene del Ejecutivo, esa es la diferencia, bajo el Inguat, fíjate que, bueno, no estoy segura, porque tengo entendido, que este proyecto, venía de tres ministerios, venía del ministerio, bueno, del Inguat, venía de economía, y venía de, de algún otro, porque yo me acuerdo, a verle, de economía usted, economía, sí, economía, era como un proyecto en conjunto, o al que, o al que sepa, al que sepa que nos diga en español, pero estoy segura, estoy segura, si alguien sabe, el presupuesto de este proyecto, alguien, vamos a ver si lo, si lo encontramos, yo para mientras lo voy a ver, si lo encontramos, pero eso sería interesante saber, ay, disculpe, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, miren, aquí está, no, perdón, voy a corregir la información, y aquí tenemos, y aquí se agradecemos a la nota de, de, de Sony Figueroa y de Marvin Elcid, eh, viene del Inguat, el Inguat, fue el Inguat, quien erogó, sí, fue el mismo, fue el mismo Inguat, entonces, aquí, y aquí yo tenía una nota que quería hablarles a ustedes, porque entonces decían, bueno, qué tanto conviene invertir en esto, depende de qué tanto retorno, sí se podría obtener, porque, por ejemplo, si fuera una estrategia de, de mercadeo muy buena a nivel internacional para promover el turismo, o sea, esos seis millones, si al rato se te pueden convertir en, en ingresos al Estado del PIB, en una cantidad muchísimo más interesante, entonces, yo entiendo que todo mundo, o sea, todo mundo nos duele la desnutrición y todo, pero, insisto, o sea, el Estado no puede apagarse en su totalidad, y decir que todo se va a ir a la nutrición, bueno, o sea, podría ser una idea, pero yo nunca he visto que un Estado funcione de esa manera, entonces, entonces, que funcione o no, creo que hay que evaluarlo con los resultados que pueda tener, y, y, yo metería aquí, que sería interesante, si tiene dentro de los estudios, los indicadores, que tenga de retorno, la inversión de este logo, lo cual dudo mucho que lo tenga, pero digamos que sí era algo que se pueda tener. lo único que podría estar sería todo el tema digital, que eso es mucho más fácil, sería como la pista del retorno a inversión, pero de ahí como Top of Mind, y como, ay, sí, por este logo vinieron tantos turistas, creo que eso es muy difícil. ajá, va, va, pero, punto, de pronto sí logramos, es difícil, pero si cuando llegas a un país en el que viste, ah, qué bonito logotipo, qué bonita campaña, va, punto que se te antojó, vas a ver que, pues, las carreteras son un desastre, el tráfico para salir de Ciudad de Guatemala, es un desastre, las playas, excepto algunas muy puntuales, están bien, el resto no tiene mayor infraestructura, se va a sentir como producto de ti, de offer, va, vos. Sí, claro, o sea. Sí, pero al gringo hippie también le gusta de cierta manera eso, porque eso es lo que les gusta venir. Pero si eso es lo que hacemos. Pero es que yo. Pero, Pachi, si eso es lo que hacemos, andás a San Juan de Laguna. Bueno, pero yo lo que creo es que, y también no sabemos cuál es la estrategia que hay detrás, sería interesante saber qué es eso, si van a estar en feriados internacionales, no sé. Eso, sí, eso sería muy interesante saberlo, y no tenemos esa información, porque dentro de lo que establece los ítems de entregables, en donde habla toda la estrategia, no sabemos realmente esa estrategia, o sea, no está desarrollada de qué lo contiene, entonces podría ser que sí lo contenga y no lo sabemos. Ah, está impreso, Roberto, está impreso. Está impreso, está impreso. ¿Qué te vas a necesitar otro millón solo para trasladar las copias? Porque hay una feria en Amurro. O sea, que lleva un lado. ¿Vos dice que me la mandaste por nueve? No, no, papá, fíjate que, no, no tengo el archivo, pero aquí tengo uno. yo lo que sí quisiera recalcar, a ver, no sé cuánto tiempo nos queda, pero, lo que sí quisiera recalcar, es que, el cambio de imagen, o el hacer una estrategia para un país, es algo necesario, porque es una inversión, el señor decía esta frase, que a mí me también decía yo, como va a necesitar este, tampoco, pero decía que a él le llegaba más como enseñar a pescar, que darle el pescado a la gente. Entonces, ¿Usted cree que está solo una barbao? Mire, lo importante es que todos tengamos una caña, pero, pero hay robo, y aprendamos a pescar. Pero, digamos, que es como lo que, bueno, traducido a, a lo que vendría siendo, maquilógicamente, es que sí, o sea, es traer inversión, traer empleo, traer etcétera, etcétera. Entonces, o sea, de seis millones que se vuelvan, en no sé cuántos empleos, pues ya vale la pena. Y que tampoco, y que también es como ir construyendo, ¿no? Porque, eh, Coca-Cola lleva más de cien años, y tiene el mismo logo, y sigue diciendo los mismos mensajes, y es como bien consistente ese mensaje, y cambiar de marca cada cinco años, pues tampoco es muy incoherente, y, o sea, no, no es una gran estrategia. Sí. O sea, en todo caso le pagas, en vez de 6.2, 6.8 millones para un logo, le pagas 500 mil que sales de publicidad en Facebook. Así, tirando. Ya vamos. Pero, entonces, yo creo, yo sí estoy de acuerdo que sí es necesario hacer este tipo de proyectos dentro del gobierno, pero también creo que el proyecto está sobrevalorado, si me pregunto. Sí, no, yo le quiero dar un dato. Gracias, Mónica, por regresar a la sobrevaloración. Las otras personas que licitaron, las otras personas, las otras empresas, una oferta era 3.3 millones, y la otra oferta era de 2 millones, que me llama muchísimo la atención, porque Mónica, antes de que yo dijera esta información, dijo, ah, yo calculo que sería más o menos de 2 millones, entonces es súper interesante ver cómo de manera intuitiva para ella el precio que otra empresa estaba ofreciendo. Así es vos, así es vos, no se equivoca. Entonces, aquí, yo quiero traer un punto para ir terminando, y sería la importancia para ir encontrando como posibles soluciones, porque todo el mundo dice, sí, la sobrevaloración, pero es que la pregunta es, ¿cómo haces para corregirlo? Cuando escucha este dato, que aquí se agradezco nuevamente a la información de Sony y Marvin, es que dice, ninguna de las dos empresas presentaron inconformidades. Ese es el problema. Es que cuando no presentas inconformidades. No, 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 espérame, espérame, ese es el problema, ese es el problema, que entonces de nada te sirve tener los procesos de licitación, si obviamente te van a escoger al que se le ronque el culo, que no necesariamente va a ser el mejor. Y acá es donde hay un concepto que se ha hablado, que es un poco a veces peligroso, pero que sí se tiene que explorar, y es la subasta inversa. Porque en temas en este en donde, por ejemplo, aquí no hay nada de seguridad de por medio, Porque obviamente un puente, hacerlo en subasta inversa, oye, o sea, es así como que, mire, o sea, el que me va a meter menos hierro, no necesariamente me conviene para hacer un puente. Pero para hacer un... Perdón, perdón, si la subasta inversa es básicamente como una subasta, solo que al revés. Quiere decir que las personas empiezan a ofrecer, pero a ofrecer para abajo. Entonces, digamos, empiezan las tres empresas y una dice, yo ofrezco seis, yo ofrezco cinco, yo ofrezco cuatro. Entonces, la que tiene el precio más bajo es la que se lo va a llevar. Entonces, eso hace una puja en donde entonces la otra empresa puede decir así como que, bueno, se ajusta los costos y, no, yo le ofrezco tres punto ocho. No, yo le ofrezco tres punto siete, yo le ofrezco tres punto cinco. De tal forma, o sea, a mí me encanta el incentivo de la subasta inversa porque es que no es eso. Le aplastas los costos al sector privado para el bien público lo más posible. O sea, es hermoso solo cómo funciona. Insisto, se tiene que tener cuidado en dónde usarlo porque no lo puedes usar en la construcción de un hospital. O sea, eso no se puede. En medicina, pero por ejemplo, un tema de un logo, bien hubiera funcionado una subasta inversa y que se echen penca las empresas, lamentablemente hubieran apretado al freelancero con las pizzas. Eso sí lo lamento, pero bueno, o sea, es tema de otra discusión de otro momento. Pero bueno, para dejar sobre la mesa, le dejamos a la gente una idea. La subasta inversa es algo que se tendría que explorar en la legislación. ¿Cómo se cagarían los contratistas del Estado con la subasta inversa? Bueno, se cagarían. Ahorita que estamos en época preelectoral, empieza a picar a sus futuros representantes. Ahorita es el único momento en el que necesitan de nosotros. Hay que apretarlos, hay que chingarlos, hay que chingarlos. Llegamos a... ¿Será que le mando un tuitando? Bueno, antes de terminar, yo solo los mensajes... Me responde. Bueno, solo la gente hablando en Instagram. Marca país con referencia a la identidad indígena en un país que trata de desaparecer esa identidad. Sí, o sea, es lo que digo a la hipocresía. Ni siquiera para el target es atractivo porque es una sola letra que trata de condensar en líneas cruzadas dentro de una letra toda una cosmovisión. Sí, no sé, o sea, no sé si una letra puede contener o un logo toda la cosmovisión, pero bueno, o sea, es de diseño gráfico. Dicen que quieren capitalizar la identidad en los mercados globales. Seamos honestos, una pinche letra con rayas queriendo vender la identidad de un país no se identifica, que no se identifica mayoritariamente indígena. Y como dicen ahora, solo quiero recalcar que el logo solo es parte del proceso. Que hay una estrategia detrás, que no, o sea, entiendo el tema, pero también... Que solo, o sea, como que solo hablemos del logo y no hablemos como de todo lo que supuestamente... De todo el proceso creativo y toda la estrategia. Es lo que más me da como... Pues la estrategia... ¿Qué onda? La estrategia la tendríamos que ver en los próximos meses o podemos pedir una copia impresa. ¿De que nos dé una para Chajalele, vamos? ¿Se recuerdan aquella portada que tenía un informe de gobierno que tenía un montón de caritas robadas? Salió un montón, hasta yo estaba ahí, estaba en un niño de un meme, había metido, era un montón de sí, como un plan país, no recuerdo qué, y había un memito. Habían metido solo con tal de rellenar gente de guatemalteco, ¿no? Ah, fuéramos. Un cuate salió ahí, güey, ahí sí, Maricela. Llegamos al final de este episodio, qué gusto a las personas que se conectaron a Instagram. Esto ya lo vamos a ir metiendo cada vez más y más y más y más y más y más. Mi internet no es tan prodigioso como el de Roberto, pero de pronto ya vamos a hacer la base oficial de Chajalele en su hogar. Así que vamos a hacer más transmisiones en vivo, más interacciones y más Chajalele. Y la canción de... tal vez, la canción de la intro. Ah, sí, pero esa hay que subirla, ¿o cuál? Sí, esa. Sí, alguien estaba preguntando por la canción que no la conseguíamos. De hecho era Mónica. ¿Alguien va...? No, 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 no. Otra. No, 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 no. No, otra persona en Instagram. Mira, por eso es que nos mandan humo, mira vos, por gente como vos, mira, pajero. Ah, mire, mire, mire. Y el catorce de septiembre en Poporopo vamos a estar ahí echándolos. ¡Yay! Catorce de septiembre al otro día, usted tiene feriado, no tiene nada que hacer. Vaya a aceptarte y ahí estaremos Presentes en la lucha, muy buenos días de Guatemala Buenas noches mundo, adiós 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 Sigo transmitiendo en vivo Espéreme, espéreme, no digan nada que no deban de decir Espéreme, espéreme, espéreme Yo no veo los comentarios aquí Dejen entrar a live Para la próxima Ahí está Eso lo podemos hacer ya cuando lo hagamos con el teléfono Cuando tengamos el interfaz del teléfono Pancho, seamos honestos Vamos a tener que comprar el de 1400 Seamos honestos Hay que hacer cooperacha, Pancho Mira pues, hagamos algo